Esta acción le trajo graves consecuencias al técnico de Herediano Justin Campos. Luego de conocerse oficialmente las sanciones de la jornada 20, el estratega recibió una sanción de cuatro partidos y una multa de 200 mil colones. Así lo indicó el reporte del Tribunal Disciplinario, de acuerdo a su artículo 38. Este castigo se da incluso luego de que el técnico reconociera que el agua la había lanzado a la pared. Me tiró un escupitazo, entonces yo lo asusté y lo puse, pero no, la tiré a la pared. No, no fue jamás ahí como para asustarme. Pero sí, sí, la verdad que eso no se hace. O sea, yo siento que hay un poco, tiene que haber un poco de respeto. El estratega volverá a dirigir solo si Herediano clasifica a las semifinales y si logra jugar la final de este torneo. Los florences también recibieron el castigo de Fernan Faerrón. En esta oportunidad fue de un partido, por lo que sí podrá jugar el último duelo de la fase regular.